La Casa del Parque es el centro de visitantes del Parque Regional Sierra de Gredos en la zona sur de Ávila, en la zona sur del Parque Regional y es un poco una casa de toda la población local como centro dinamizador de la zona. Entonces aquí recibimos por parte de unos monitores que trabajan en la casa a los visitantes que vienen a visitar el Parque Regional Sierra de Gredos y también se hace una parte muy importante de educación ambiental con todo tipo de visitantes y sobre todo con escolares, tanto de la zona como del resto de la provincia de Ávila. Esto originalmente era una casa forestal y en el año 2000 se amplió para hacerlo Casa del Parque. Entonces la ampliación constaba de un edificio que se anexó a la casa original con una cubierta plana que debido a la alta precipitación que se registra en Guisando en esta zona de Gredos, pues al final ha dado bastantes problemas con humedades y goteras en el interior de la casa. La solución fue adoptar dentro del manual de BioUrb, se optó por poner una cubierta vegetal extensa de forma aislada. Entonces se solucionó el problema de las humedades en la zona interior de la cubierta plana y pudimos poner además, aparte de varias capas que lleva la estructura, al final un sustrato de unos 25 centímetros de grosor en el que se ha podido plantar especies despitosas y otras especies de porte bajo relacionadas con la zona de Gredos. El problema se ha resuelto, gracias a Dios, y entonces hemos podido solucionar tanto el tema de las humedades como mejorar la transmitencia energética del edificio. Gracias a Dios, y a Dios, y a Dios, y a Dios, y a Dios.